La victoria Parol Boys sobre los Andes. Los dos venían bien, mal en la tabla pero bien de racha. A partir de esta victoria, del conjunto de Floresta suma cuatro consecutivas frente a un Los Andes, el equipo de Rabina, que está último en los promedios, tiene que levantar Armando Panseri, mete el primer tanto derrotando a Cubito Cáceres. Tras el pase de Arriola, el partido a los siete minutos del primer tiempo. Qué buena maniobra, qué bien pivotea Arriola. Estaba 1-0, festejaba Romero. La gente de All Boys, que se ilusionaba con un triunfo. ¿Flogger? ¿Qué era? Paya uno a saber. No, no, no se ha dado Flogger, no. Mano de Patricio Grona. Es penal y es gol porque Ariel Zárate ejecuta como corresponde desde los 12 pasos. Está indumentaria la de Cubito Cáceres. Es Racing, Chicago, Colón, estudiantes de caseros en la Argentina. Uno de los mejores arqueros de la categoría, que aquí no la va a hacer bien. Atención. Ezequiel Arriola intenta de lejos, tapa el arquero que la había dejado corta y llega el tercero, el de Manuel Gigliotti. Tiene una idea el bicho Gómez, déjame decírtelo. 3-0 para el conjunto local. Fíjense lo del arquero, queda corto, exige. Es bueno lo que finalmente hace Ezequiel Arriola. El arquero enmienda su error, pero simplemente a medias. Y después llega el tercero, se definía la historia. Cuando arrancaba el segundo tiempo a los 40, el Beto, el eterno Alberto Yaque. Es el encargado allí de someter a Nico Cambiaso y de descontar. Tras el desborde de Juan Martín, una jugada iniciada por Gastón Montero, el juvenil que viene de Vélez. El Mil Rayitas, que tendrá que levantar para mantener la categoría. Ayer se quedó con las manos vacías por la fecha número 21 del torneo nacional. Gracias.